Con la zambosa que yo tengo para cuarachar No hay otro ritmo que se me interponga Porque yo vivo la rumba Y cuando siento repicar el pinto ¡Qué sabroso está! Yo mismo bailo para aquí o para allá Que me venido como pueda sanduquearme más Mueve, mueve la cintura Con este ritmo no hay quien se pueda aguantar Mueve, mueve la cintura Con este ritmo no hay quien se pueda aguantar ¡Mueve, mueve la cintura! Yo suena al bien y se puedo Mueve la cintura Yo bailo un perro el p answers ¡Bueve, mueve la cintura! Yo publicito su pelo Mueve la cintura Yo fui de la cintura al perro ¡Mueve la cintura! Yo bailo un perro Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!